Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Pues hombre, le voy a hablar de un personaje que usted a lo mejor conoce poco, se llama Elba Esther Gordillo, la famosa maestra dueña del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación durante décadas, desde el Salinato hasta Peña. Con Peña hubo desencuentros, se le relacionó bastante con Vicente Fox, hizo alianzas con el expresidente Felipe Calderón, y después de todo lo que ha dicho, se ha lanzado contra todos y contra todas, digo, no tiene el mayor peso político, pero juega a dos aguas, ahí le va. Por un lado, busca posicionarse políticamente con lo que fue redes sociales progresistas. Están buscando el respaldo en Claudia Sheinbaum. Bueno, dicen que le van a acercar no sé cuántos millones de votos. Así, al estilo viejo de los priistas. Tenemos tantos millones de votos y te los vamos a dar, esa es la tónica. Pero llamó la atención que con Delfina Gómez nunca se hubiese metido. Y luego, cuando se dio el nombramiento de Leticia Ramírez, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, pues salió a hacer declaraciones, que se acabaron las escuelas a tiempo completo, que no es correcto, que no... No, la verdad es que traen problemas de mucho tiempo. Desde cuando Leticia Ramírez, pues es activista política de toda la vida, estaba en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la parte contraria al CENTE, el sindicato de Elba Esther Gordillo, que sí, señala ella, fue una imposición de Salinas de Gortari. Desde el salinato venía, y ya con su edad avanzada, y yo creo que sale muy caro el novio, no sé qué pasará, eso no me consta, son situaciones personales, pero ya anda otra vez en la política. Ya mueve redes sociales progresistas con el nuevo nombre que trae, el yerno hace las veces de dirigente. Y bueno, le comento este contexto, le doy a conocer este contexto, para que se dé cuenta cómo se ambiciona el poder. Es una ambición desmedida, porque le aseguro, la maestra tiene, Elba Esther Gordillo tiene el dinero que no se acaba en toda su vida. Y creo que no se lo acaban en generaciones. De ese tamaño estaban las fortunas que se crearon al amparo del PRIAN. Por eso pelean tanto el poder. Pero esto viene de lejos, esto viene de muy lejos. Desde el 88, aquella elección, en el 90, llega ella como impuesta por Salinas de Gortari, tumbó a Carlos Congitut Barrios, se dio, recuerdo muy bien, aquella narrativa del extraordinario Julio Scherer, García, el fundador de la revista Proceso, cuando detallaba aquel momento en una habitación de un hotel donde habría estado durante días, la entonces joven, todavía joven, maestra Elba Esther Gordillo, y lo habría llevado a ese lugar a Carlos Congitut Barrios para decirle, ya tengo el relevo, en el sector magisterial tiene que haber cambios, y le dijo, ¿y quién va a hacer lo que yo hago? Y salió del baño Elba Esther Gordillo y se le plantó y le dijo, yo lo haré. Desde entonces estuvo ungida por el poder, fue todopoderosa, tuvo en sus manos cualquier cantidad, el sindicato magisterial más grande de Latinoamérica, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Desde allá viene ese asunto, cuando la nombran y cuando tiene conflictos con el magisterio, son problemas de tipo personal que le han dado por reclamar, reclamar que las escuelas de tiempo completo, que los niños, que no se... A los niños nunca les han... Mire, a los sindicatos nunca les han interesado a los niños, les interesan las cuotas, y los arreglos en la cúpula, ahí arriba en Lombardo Alto, donde hay para comprar camionetas Homer, a todos los líderes magisteriales, para tenerlos a sus pies. Eso fue siempre. Hoy cambian las cosas y hoy no le gusta. Vamos a la historia, mire, así fue el nombramiento de Leticia Ramírez por parte del presidente. Ahorita le presento lo que dice Elba Esther Gordillo. Leti tiene como profesión ser maestra. La maestra dio clases, 12 años, igual que la maestra de film, ella más tiempo, pero maestras de aula, durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde... Hace 28 años. Leti fue la coordinadora de atención ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno. Actualmente es la responsable directora de atención ciudadana en el gobierno federal. Es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas. Y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue, además, dirigente en sección... la sección 9 del Magisterio. Dirigente tanto del CENTE como de la CENTE. Entonces, es una maestra, otra maestra, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Y ya mañana, pues, se inicia el proceso de entrega, recepción con el informe que va a presentar la maestra Delfina. Están todos invitados. va a ser en la SEP. En la secundaria anexa a la normal que está en San Cosme. Ah, en una secundaria anexa a la normal de San Cosme. Pero, pues, ahí les van a informar. Bueno, ahí tiene el momento del nombramiento. Esto no lo toleró, le digo, eh, la maestra Elbester Gordillo. Oiga, mire cómo quedan, eh, la verdad es que ella es, ella es Elbester Gordillo, eh, y sacó con Sabina Berman la historia de por qué su problema con Leti Ramírez. No lo va a creer, pero son asuntos de ego. Cheque usted. Me gustaría puntualizar. No fue por Leticia, antes estuve en la silla roja, en una entrevista y alguna otra. Y esta vez, es más que Leticia porque no creo que sea una cosa personal ni deba ser, es el tema que más me he apasionado en toda mi vida y por el que he luchado. La educación. La educación y el mundo laboral y en particular el CENTE. Pero teníamos a Delfina de secretaria, no te referiste a ella, a Leticia Ramírez porque ella y yo, Leti y yo, nos conocemos de muchos años atrás. Es una, fue una luchadora, una activista de la coordinadora y a mí me tocó llegar al sindicato en un momento en que del interior de la República al centro, lo que era entonces el Distrito Federal, más de 750 mil maestros en la calle y ella con Sandoval, con Martín del Campo y otros muchos más, tomaron las calles y lucharon por democracia y más salario y yo en ese momento como recordarás muy cuestionada porque se decía que el presidente y cosa que era cierto me había impuesto en el CENTE, ¿no? Este Salinas. el presidente Salinas y entonces había un tema, el rezago, la falta de reconocimiento a los maestros, los bajos salarios, cierto, y una crisis gremial impresionante, ¿no? ¿Y la recuerdas a ella puntualmente? Muy puntualmente. ¿Qué importante era Leticia? Más que importante, delgadita, con sus anteojos y aguerrida. Me acuerdo yo que en el edificio de Venezuela maoísta, tenía que estar maoísta, tenía que estar toreando a los grupos, tenía que estar esquivándolos porque me querían hasta golpear. Fue un tiempo de extremada intolerancia, de violencia, y yo siempre tratando de buscar diálogo con ellas. Entonces, es la coordinadora con una organización gremial que tenía como prioridad siempre la educación y en ese momento sabíamos, pero ella tenía razón y otros más, democracia y más salarios. O sea, ella tenía razón en las peticiones puntuales, pero sí se enfrentó contra ti que representabas la imposición de Salinas. No, contra yo creo que representamos un magisterio institucional, constructor, se quiere aceptar o no, de esto que es México, nuestro país. Ahora, este, perdóname, si uno de los constructores no vayamos a creer que tenemos un ego y creemos que los maestros, no, pero los maestros hemos hecho parte. Ahora, sin embargo, eso se hace 30 años. ¿Ella ya no es de la coordinadora o sí es? Yo pienso que sí, pues los principios se defienden, no lo sé, no podría decir, pero lo que es real es que yo me quedé en la escuela, en la lucha de los maestros y ella se fue a la política, política, a la administración. Ella se fue a la administración pública y se volvió claramente obradorista, lleva 30 años en el equipo de López Obrador. La pregunta es, la coordinadora, trascendiendo al nivel personal, la coordinadora y el CENTE no están listos para conciliar. ojalá, nada me daría más gusto. Ellos lo saben y Leticia en particular, siempre busqué que hubiésemos acuerdos, que llegásemos a la pluralidad, que respetáramos nuestros espacios y ellos tuvieran espacio en la conducción de la vida sindical bajo una situación mucho más profunda, ¿no? que nos comprometiéramos a fondo con la educación pública, laica, gratuita, con la excelencia de la educación, en ese momento firmamos un pacto por la calidad educativa, pero también con la vida democrática decente y que no hubieran malos contra buenos, buenos contra malos, sino que todos tenemos claros y todos tenemos oscuros. Perdóname por el optimismo, pero parece un momento ideal para que la CENTE y el CENTE no sé si se unan, pero sí que se coordinan mejor y te voy a decir por qué, porque es un CENTE debilitado y es una coordinadora fortalecida y es un régimen con una lógica distinta a los anteriores. Yo creo que no debemos confundir siglas con magisterio, la CENTE sigue siendo lo que sea, yo creo que Oaxaca en el caso del secretario general de las 22 ha sido más flexible, preparado para negociar con el gobierno y eso me parece que es excelente. Y el CENTE agachado, omiso, desfigurado. ¿Tu CENTE? El CENTE de los maestros también. Sí. El CENTE de la vida institucional. Bueno, ahí la tiene la señora Elba Esther Gordillo. Habla de aquel asunto personal, el CENTE ya no le pertenece, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación dejó de pertenecerle hace mucho tiempo. Son lodos de aquellos, como tierra de aquellos lodos, son asuntos que se vieron en su momento. Ahora vea usted, ella es Elba Esther Gordillo, la prácticamente todopoderosa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, lo que queda de ella, y trata de incorporarse de manera infructuosa, digo porque no lo ha logrado, a través de un partido político y de declaraciones que van y vienen en medios de comunicación diversos, donde habla de escuelas a tiempo completo, habla de pactos, habla de la educación, cosa que nunca, nunca le interesó a Elba Esther Gordillo. La tiene ahí en pantalla, ella es la imposición de Salinas y ahora quiere regresar otra vez a la vida política, a través de un partido político y quizás también busque bueno, yo creo que es uno de sus grandes sueños, retomar las riendas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el CENTE. La coordinación, la coordinadora es otra cosa, muy diferente, que lo logre, muy difícil, pero en el fondo está esa situación que se vivió en el Salinato, pues peleado con todo, políticamente hablo con el Frente Democrático Nacional, de cual emerge el presidente López Obrador y de cual emerge también Leticia Ramírez. Fíjese desde cuándo, desde el Frente Democrático Nacional y luego la creación del PRD, desde ahí viene el pique y a ella no se le olvida. Así son los que fueron poderosos, ya no lo son. En el terreno político, no, en el terreno del poder, tampoco, en el terreno económico puede ser, pero en lo demás, le aseguro, ya no, pero lloran y bueno, chillan por eso, quieren el poder, para hacer lo mismo, no creo que otras cosas nuevas. Amigas, amigos, están informadas, informados, yo regreso con más, con más información.